DJ Flex enderon dígame como tú eres joven que te colabore para que no se pongan bravos making Yo trabajo así que bailen carajo, papel o pollos, exclusivos, sonido british, la luz de calderí si es un sonificio. Con mi cuenta, conmigo no hay miti miti. Vete a la segura, concluyo tu bella crisis. Que si me queda, me sobra pa' repartirle a mis colegas. Que ni culpa yo la pega. Sin pizza, mijo, mi carrera es maratónica. Es la puta verá que hay. DJ Flex. Ella le gusta vacilar todos los week-ends y se jambiales y lo quita pero el dulce como candy. Tus pueblas quieren ver casa, que ella termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty. Ella le gusta vacilar todos los week-ends y se jambiales y lo quita pero el dulce como candy. Tus pueblas quieren ver casa, que ella termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty. D-D-D-D-D-D-J Flex. Ya está loquín, gimnati, aunque sea fancy, se pone tranqui si lo hago romántico. Me gusta el sexo, en exceso, y en el protesto me pido un beso. Sin gimnati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romántico. Me gusta el sexo, en exceso, y en el protesto me pido un beso. La pelatico casi todos los week-ends, al parecer en su casa no hay quien la frene. El vacilombe ya comienza desde el jueves, tiene un amigo en el baño, al parecer no le entretiene. Se hace la boba, sabe lo que le conviene, su abuela le da money cada vez que quiere. Está solita, ya no quiere que la cele, mucho la querió pa' serio, pero ella le va y le viene. Pide que le escujen, que el pelo le desordenen, que la encadenen, que la cama la contene. El comentario se ha regao, que ella gana por no cabo al parecer, el gentita se mantiene. Sin gimnati, aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romántico. Me gusta el sexo, en exceso, y en el protesto me pido un beso. Hey, esto es Félix, con DJ Flex, que recibe las bocenas, dígame la pista. Hey, yeah, esto es Félix, desde la fábrica del flow. Ella es bandida, con su ropa está al día, y le dan lo que ella pida, minifalda. Sale bien bandida, en muchas voces tiene fotos. Con jeans derrotó a mis amigos, vuelve loco, y yo no estoy mal de coca. Pues no me convence, a veces tiende a enloquecerse, y en un party a su novio esconderse. Ella es mi padre, y no le veo nada raro, simplemente le gusta. Le gusta parantearte el fin de semana, ya la lleven a pasear, oh. Le gusta dar un baile de alcohol, no quiere nada de amor. Le gusta parantearte el fin de semana, ya la lleven a pasear, oh. Le gusta dar un baile de alcohol, no quiere nada de amor. Y si en casa no quiere estar, pues ya ya la voy a sacar, pa' que sienta la presión, que sea lo que al escuchar, el compadre del reggaetón. Ella es la inspiración, la razón de esta canción, que hable la gente. Ella es bandida, y a la vez demente. Ella parece un terremoto, le gusta la adrenalina, y a dar un foto cada minuto. Con gente en el Facebook sube foto, ya conoce mucha gente. De los malvados, y los que son dementes, pero a eso a ella le gusta. Le gusta parantearte el fin de semana, ya la lleven a pasear, oh. Le gusta dar un baile de alcohol, no quiere nada de amor. Cuidado no te metas en su territorio, ella te enamora, tiene mucho repertorio. Bailando es una fiera, ella es barandulera, y cuando estás escucha sabe que me desespera. No les voy a mentir, aquí en el caño, su cuerpo es furioso, no tiene nada extraño. Y al estar con ella, con su charla yo me engaño. Ella para salir, si así cae y se da paño. Entonces dime si tú quieres conmigo, ya sabes que yo quiero ser algo más amigo. Con su ropa está al día, yo le doy lo que me pida, y no importa si te dicen, si habla o bandida. Le gusta parantearte el fin de semana, ya la lleven a pasear, oh. Le gusta dar un baile de alcohol, no quiere nada de amor. Le gusta parantearte el fin de semana, ya la lleven a pasear, oh. Le gusta dar un baile de alcohol, no quiere nada de amor. All right. DJ Flex. Ok. Con la lequila. Ok. Hace tiempo no responde yo, queriendo saber de ti. Te marchaste y no sé por qué, después de que todo te di. Y no sé tú pero yo, ando recordando noche a noche tu voz. En un desespero cada vez más atroz, será que olvidaste lo que hubo entre los dos. Ni una llamada, no me dice nada, te marco al celu, marca zona errada. Te busco en Facebook donde te encontraba, cuando yo te daba y te daba. Ni una llamada, no me dice nada, te marco al celu, marca zona errada. Te busco en Facebook donde te encontraba, cuando yo te daba y te daba. Ya. 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 Seguís con él y pase lo que pase, vas a ser mía Me contó tu mamá que ese hombre te trata feo Que en la calle te golpea, pues que me busque pelea Pa' que vea, cómo voy a hacer que te respete Y a los golpes sepa mami que tú no eres un juguete Quédate conmigo mami, olvida lo que ya pasó Déjese tonto que es un payaso Oh, no le hagas caso Quédate conmigo mami, olvida lo que ya pasó Déjese tonto que es un payaso Oh, no le hagas caso Lo tuyo es un amor de mentira No eres feliz con él y pase lo que pase, vas a ser mía Lo tuyo es un amor de mentira No eres feliz con él y pase lo que pase, vas a ser mía Cuando él se vaya temprano al trabajo Tú me llamas rápido mamita que yo bajo Voy a estar pendiente pa' que la vuelta no se nos ponga muy caliente Él ni se imagina lo que tenemos en mente Apaga el celular pa' que cuando te llame no nos vaya a pillar El maldito ese, ese Quédate conmigo mami, olvida lo que ya pasó Déjese tonto que es un payaso Oh, no le hagas caso Quédate conmigo mami, olvida lo que ya pasó Déjese tonto que es un payaso Oh, no le hagas caso DJ Flex Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Tanto te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Vino tinto, agua de mar En la costa de Noruega una aurora boreal Fenómeno en el cielo, difícil de no mirar Así es ella, maravillosamente bella Historial de belleza como monumento a ingresión Clásica como canal de Venecia Fina, se distingue por su elegancia Su mirada se le ve glamour en la vivancia Ella atiende lo que a otra le falta Oye, te esa mujer es que resalta Y si yo no la tengo a ella Quiero a una como ella que cariño me repalta Hace mucho tiempo que quiero conocerte Mira que me han hablado bien de ti Te vi en mis sueños que ya quiero tenerte Y suavemente siento que tu cuerpo consumo Lentamente como el humo Llegaste precisamente mami en el momento oportuno Como el chocolate caliente en el desayuno Como el sol cuando sale la mañana Y sus rayos penetrando tu ventana De lejos siento tu cariño inmenso 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 Eres belleza como el oro de una mina Mira como la granura de china Nunca te he visto mami pero te loco No se porque eso loco Onces eso loco De lejos siento tu cariño inmenso Por que me di cuenta que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Ese sadquito loco De lejos smell mami por otro Con que me di cuenta que no me conviene Porque no sabe lo que tiene Dice las patas tuyas, ya fue tu gata, la contigo loca por bajar pa' casa Si yo fuera tú, de ser sincero, le corto la luz, la freno, cogerle el celu Órale ma' y nombra, no me está persiguiendo, por lo que me esconda que se tranquilice La dice, se enfangó, pero no lo admite Voy a tratar de manipular, diciendo cosas pa' que piense Dice que no voy a encontrar, un amor que está permanente Te cojo mal en ti viajar, porque al arte vive mucha gente Un privado no venga a llamar, es cierto que me compromete Soy bandito roto, que yo te cambie por otro Porque me di cuenta que no me conviene, porque no sabe lo que tiene Ese es apaguito roto, que yo te cambie por otro Porque me di cuenta que no me conviene, porque no sabe lo que tiene BK flex Una vez más demostrando que ellos se llevan la sangre Por ustedes Un poco ya ir Y venganlo Vamos de remate que es una buena hora Estamos iniciados de subir a la nota Quiero saber, quiero saber, quiero saber Donde será esta vez Vamos de remate que es una buena hora Estamos iniciados de subir a la nota Quiero saber, quiero saber, quiero saber donde será esta vez Vamos a beber, oye baby Vamos a beber hasta el amanecer Como la ves rozando mi piel Toda la noche te acariciaré Dime si te gusta como yo Que hagamos el amor y amanecer los dos Y amanecer los dos Vamos de remate tú y yo Vamos a beber, oye bebé Vamos a beber hasta el amanecer Como la ves rozando mi piel Toda la noche te acariciaré Dime si te gusta como yo Y hagamos el amor Amanecer los dos Amanecer los dos De remate tú y yo Dime si te gusta como yo Gracias por ver el video.